Adelante con la información allí con el líder del Partido del Trabajo y el regidor, Leonardo Campos. ¿Cómo ves esas caravanas que vienen, verdad? Muy buenas tardes a todos mis amigos, a todas las personas que nos ven por este medio. Mira, hemos estado viendo que hay mucha persona extranjera aquí en Mazatlán. Tenemos puras personas que posiblemente ni legales estén aquí en nuestro país. Eso es con base a ciertas situaciones que están pasando en sus verdaderos países y vienen con nosotros, porque aquí todo es libre, aquí todo es normal. Aquí no sabemos si son personas legales o ilegales. Y si son ilegales van a venir a formar una cuestión anómala que se llama delincuencia. Vamos a llamarla así. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo. ¿Colazan la economía? La economía de ellos es terrible, ¿no? Vienen aquí y la colazan también a la de México. Exactamente, así es. Y tal vez vienen con la idea de que López Obrador les va a solucionar su problema. Pero ya hubo una persona y yo le he dicho al sistema, aguas, ahí viene el hijo de Luis Donaldo Colosio. Bueno, López Obrador, si sigue así con estas acciones anómalas que para él son factibles, puede colapsar el gobierno que está encabezando él y debe de cuidar su forma de hacer gobierno. Porque esto no puede llevar a una economía nefasta. Tiene que haber oportunidades para los mexicanos que están aquí en casa, en México, ¿verdad? Y vienen extranjeros a quitarle su lugar. Como decimos coloquialmente, ¿verdad? Oscuridad de su casa y candil de la calle o candil de la casa o como se le diga, ¿sí? O sea, le da la mano a otras personas, pero al verdadero mexicano le aprieta el pescuezo. Entonces, como que no va a esa situación. Pues ahí está, información, de Leonardo Campos.